hola a todo el mundo sean bienvenidos una vez más a otro vídeo el día de hoy les voy a enseñar bueno nada más les voy a enseñar esto que está aquí y qué es esto pues podríamos pensar que es algo caído del espacio de los extraterrestres o podríamos pensar que es como uno de esos juegos que colocan en las ferias donde le pegas y mide la fuerza pues esto es similar nada más que en vez de medir la fuerza está midiendo qué tanto qué porcentaje de los retos llevamos y bueno pues lo han colocado está enfrente del ayuntamiento o ayuntamiento o centro de la ciudad algo así dice que es el ayuntamiento en español bien vamos a ver porque aquí tiene una nueva pantallita y dice reto de comunidad grupo de derrotadores completa como comunidad de las metas dentro del límite de tiempo para desbloquear los cofres cada cofre se desbloquea si se consigue la marca establecida intenta desbloquearlos todos antes de que se acabe el tiempo para ganar todos los premios nosotros los que derrotamos te saludamos derrota jugadores para desbloquear los premios y bien el reto pues como ven ahí dice el grupo de derrotadores y pues es para toda la gente en general o sea todos los que juegan en una plataforma están cumpliendo este reto y ahora está este que es un grupo de derrotadores y la meta es llegar a 5 millones 15 millones o 25 millones y van a ir desbloqueando los cofres bueno al final yo creo desbloquearán los cofres que alcancemos y en el de 5 millones nos van a dar monedas de 15 millones nos van a dar sobre de comunidad azul y 25 millones nos van a dar un artículo especial esperemos cumplir 25 millones quedan dos días 20 horas o sea casi tres días y he matado o derrotado a 108 jugadores yo supongo que esto lo van reiniciando cada vez que hay un nuevo reto por ejemplo ahorita yo llevo en este reto 108 derrotados pero cuando se acabe el reto van a reiniciar no y ahorita si juego pues va a haber más derrotados y de hecho les quiero dejar una partida más bien dicho les voy a dejar una partida de derrotar por equipos y bueno y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh yeah! Pues parece que hemos llegado a los 5 millones. Estoy jugando un rato y vean. ¡Uf! Lo logramos chicos. 5 millones en PC. Y por lo que dice aquí. ¡Chachachachán! 5 millones. Llevamos 5 millones 19.815. Entonces quedan 2 días, 19 horas y 11 minutos. Bien. Metas de la comunidad. Bien. Y por lo que pueden ver aquí ya hay un cofre. Lo voy a abrir. Porque no puedo aguantarme las ganas de ver que hay en estos nuevos cofres. Ese fue el primero. Este sería el de 15.000 y este el de 25.000. Pues vamos a verlo. Porque se ve bueno. Y vean. Lo que me encanta. Es que esto está sacando un montón de cohetes. Y se ve muy bien. Bien. Fueron solo monedas. Ahí lo decía. Monedas. Está bien. Está bien. Son solo moneditas. El mejor premio va a ser el de artículo especial. Porque parece que. Yo creo que va a ser una personalización especial. O podría ser hasta alguna arma. No lo sé. Vean. Cha cha. Y bueno. Nos vemos. Para la próxima. Chao. Chao. Chao.